Un nuevo tiroteo se registró en el sector 27 de febrero de esta capital. En el video que llega a nuestra sala de redacción se observa varios jóvenes que según quien nos envía las imágenes forman parte de la banda de los menores vinculada presuntamente a varios atracos y tiroteos. Los menores exigen la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad. Un hombre fue detenido en Santiago luego de que fuera grabado en un video viral cuando realizaba disparos al aire la madrugada del 26 de abril en el populoso sector de Cienfuegos. Alex Junior Rosario Mora, alias Minino, de 18 años, fue arrestado en la calle principal del barrio La Mina. Se ocuparon esto que presentamos como evidencia, esta pistola de 9 milímetros, esas cápsulas, 15 cápsulas para estos cargadores de 30 cápsulas, cada uno dos cargadores y un tercer cargador para 20 cápsulas. También se ocupó la suma de 6 mil 200 pesos en efectivo. Nos vamos a San Francisco de Macorís, donde las autoridades investigan un incidente en el que aparentemente un médico fue drogado por desconocidos para obligarlo a retirar un millón de pesos de un banco. Joani Paulino nos tiene los detalles de esa situación. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, la Policía Nacional avanza con la investigación para determinar y apresar a los presuntos responsables de desbocar a un médico de al menos un millón de pesos. Héctor Morel Vargas narra que mientras se encontraba en una plaza, dos sujetos a bordo de una jipeta le saludaron para pedir una dirección, momento que entiende aprovecharon para utilizar una sustancia y llevarlo hasta el banco, donde retiró el dinero. Yo le doy la mano, aparece otro señor con algo en la mano, y ahí al momento, como al, ¿qué te digo? No sé cuántos minutos, si ya he estado, 30 segundos o al minuto, el tipo me dice que me monta la jipeta. Al instante de salir de ahí de la plaza me dice, cuando cojo a Antonio Gumán, que yo tengo libreta de banco. Me preguntan, yo le digo que sí que tengo libreta de banco. Entonces me dice que entre al banco, entro al banco, me dice parquese ahí, me parqueo prácticamente frente a la puerta del banco, como vamos para dentro del banco. El tipo se manda primero que yo, y va a ir al secretario algo a hacer a un policía de los que están ahí en el banco. No sé lo que era, porque él se me dio y me mandó primero que yo. El tipo me dice, cuando estoy adentro, me dice, cuando estoy adentro, dígale que es un millón y que es una emergencia. Asegura Morel Vargas que sentía pesadez para articular palabras, mientras uno de los sujetos, portando un papel, no dejaba de frotarle las manos. Al mismo tiempo, pide a las autoridades agilizar la investigación, pues afirma, todo fue muy confuso. Cuando estuvo el banco, con gente que sacan 50 mil pesos, le duran dos horas y tres preguntándole. Y a mí no me preguntaron ni cómo te llaman, ni nada, nada, a mí no me preguntó nada, 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 nada. El recibo de retiro realizado es lo único que dejaron al galeno. La Policía Nacional logró recuperar hoy el vehículo en que se desplazaban los malhechores. Asegura la institución del orden que están tras la pista de los dos sujetos y posteriormente ofrecerán mayores detalles. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Tras llegar a un acuerdo preliminar con los dueños de los terrenos en la franja fronteriza, brigadas de trabajadores del Estado avanzan con equipos pesados. Las labores para la construcción de la verja en la línea limítrofe con Haití. Tenemos a César Montesinos ampliando el tema desde la zona fronteriza en Dajabón. Adelante, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, continúan avanzando los trabajos de la verja fronteriza aquí en Dajabón, donde se contempla en la primera etapa construir 54 kilómetros, mientras que ganaderos y agricultores, así como ciudadanos de esta zona, que representan diversas organizaciones, apoyan que se continúen los trabajos de la verja fronteriza. Sí, sí, sí. Debe ser que ya van todo. Apoyamos que continúen los trabajos de construcción de la verja inteligente en toda la frontera. Busca controlar un sinnúmero de contrabandos, un sinnúmero de cosas que nos afectan como fronterizos. Como ciudadanos, sí, estamos ansiosos, ansiosos de que no solo se haga, sino que se culmine, y queremos que se implemente la culminación de esta tan importante obra. Eso controla un 90%, no todo, pero controla más de un 90%. Mientras que como parte de estos trabajos también, las brigadas de avance continúan evaluando las propiedades, por dónde pasaría los próximos días estos trabajos de la trayectoria, de la construcción del muro fronterizo en distintos lugares, así como también en áreas agrícolas. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre decomisaron en Gelías Piña un cargamento de 1.135.000 unidades de cigarrillos de contrabando. El cargamento fue detectado en la sección El Millón de esa provincia y era transportado en dos vehículos, cuyos conductores huyeron al percatarse de la presencia militar. Agentes de la DNCD incautaron y detuvieron a dos dominicanos y un colombiano con un total de 659 paquetes, presumiblemente de cocaína, en la provincia de Peravia. Los tres hombres llegaron a las costas del país con la droga en igual número de lanchas. Los equipos operacionales desplegaron un amplio operativo aéreo, marítimo y terrestre tras recibir informes de que los ocupantes de una lancha rápida tipo Eduardoño procedente de Sudamérica pretendían introducir un cargamento de presuntas sustancias controladas a territorio dominicano. Los cargamentos se prepararon entre Venezuela y Colombia con el fin de culminar su recorrido en aguas dominicanas, según informó el director de comunicación de la DNCD, Carlos De Verdes. Nos vamos ahora a Paraguay, donde quedó grabado el momento y el video en que un hombre defendió a su madre de asaltantes motorizados luego de que uno de ellos la despojó de su cartera mientras esperaba un transporte frente a su casa en Asunción. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presentan la información en exclusiva. Gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda del barrio residencial Boca Yatú de la capital, se pudo ver como un hombre de 35 años de edad defendió a su madre luego de que un motochorro la despojara de sus pertenencias mientras se encontraba esperando un servicio de transporte. El hijo se abalanzó sobre uno de los delincuentes y lo sostuvo de la cintura evitando que le apunte con el arma de fuego. Forcejearon por varios segundos y en un momento dado ambos cayeron al piso a lo que el delincuente aprovecha y se da la fuga con su cómplice sin llevarse nada. Los vecinos están preocupados porque es la primera vez que sucede algo similar en la zona. Lo que yo me doy cuenta es que estos delincuentes estaban haciendo una recorrida dispuestos a asaltar por lo visto a cualquier persona que encuentre solo, ¿verdad? Para despojarle de su objeto personal. ¿Es la primera vez que ocurre algo así en el barrio? Sí, es la primera vez. Por eso nos preocupa al vecindario porque es un barrio muy tranquilo y no se le va a ocurrir el hecho delictivo y más todavía de esta naturaleza. Le recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas, ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. También en nuestra cuenta está la pregunta, ¿confía usted en la afirmación del gobierno de que solo impulsará una reforma constitucional si cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas? Esa es la pregunta de hoy en Twitter. Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN. En breve estaremos presentando sus comentarios. En solo minutos militarizan principal hospital de San Juan.